Muy buenas a todos, bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a un nuevo video. Como habrán leído en el título, hoy les voy a dar tips o consejos o qué probar si tu monitor no da señal. ¿Qué hacer? Pueden ser que algunos tips te parezcan tontos, muy básicos, pero tenemos que ser conscientes que hay gente que hasta el día de hoy no sabe cómo es la informática o sabe muy poco o le da miedo tocar, verificar cables, monitores, etc. Pero bueno, este video es para esas personas que no tienen mucha idea y ayudarles a solventar sus problemas y no tener que quizás ir a un lugar que le cobren cuando es algo muy, digamos, tonto. Cuando llevas algo complicado, bueno, ahí sí ya es mejor llevarlo a tu técnico de confianza, digamos, como un spot publicitario, llevaslo a tu técnico de confianza. Bueno, nada, no hay más rodeos, saben que me gusta hacer los videos lo más corto posible y lo mejor explicativo y rápido. Así que nada, vamos ya mismos con estos tips, con estas recomendaciones. ¿Qué hacer si tu monitor no da señal? Vamos a suponer que tu monitor funciona, ¿no? Que está bien conectado a la corriente, que encendes y se te pone la luz naranja o roja, según la marca y el modelo, que no encuentra señal. Bueno, pero vamos a descartar que tu monitor esté conectado y que la luz indicadora que está encendido funcione perfectamente, ¿ok? Lo primero es comprobar el cable que vos tengas, por ejemplo, DisplayPort, comprobar que esté sano, ¿no? Obviamente. Y verificar que esté conectado bien a la tarjeta gráfica. Dos, si tenés dos tarjetas gráficas, o sea, que viene en la placa base y otro una PCI Express, verificar que esté en la tarjeta gráfica que corresponda. Esto también podemos configurar, ahora ya en las placas base nuevas no, se autodetecta, pero en las viejas tenías que entrar a la BIOS y modificar por dónde querés que salga el video, si por la Onboard o por la PCI Express. Así que verificar que esté en la gráfica correcta. Tres, si cuando encendes tu PC, por ejemplo, aparece el logo de MSI, ¿no? Según la placa base que vos tengas, pero cuando carga Windows no funciona, o sea, no da imagen, o no hay señal. Bueno, eso puede ser que sea un problema de drivers o de Windows, que bueno, que ya esté hecho mierda, o que sea un problema de drivers. Entonces, la mejor forma de comprobar esto, apagar el PC, encenderlo y entrar en modo seguro. Según el Windows que vos tengas, va a ser F8, pero generalmente en Windows es F8. Y entramos en modo seguro. ¿Qué hace el modo seguro? Es cargar lo mínimo. O sea, no carga ningún driver en sí de la placa o la tarjeta gráfica. Va a cargar los drivers básicos de Windows. Entonces, si tenemos señal, es porque un problema de driver, desinstalamos los drivers, le instalamos alguna actualización, hay que estar atentos si hemos instalado un programa o una actualización que después de eso empezó a funcionar mal y nos quedamos sin señal de video. Cuatro. Bueno, verificar también si la gráfica, si es de las últimas, de las potentes, tiene el conector de alimentación, porque si no le conectamos, es de la alimentación, es de la energía, no te va a dar video, va a ser imposible. Entonces, también verificar eso. Cinco. Otra opción que podemos hacer es desconectar el PC, apagarlo por supuesto, y desconectarlo de la corriente y quitar la pila o la batería. Esto lo que hace es reiniciar la BIOS y si hubo algo en la BIOS que entró en conflicto con Windows, por ejemplo, esto te lo va a resetear. Se está a resetear la ficha y la hora, pero bueno, eso es fácil. Eso, una vez que lo que entras a internet, que inicia Windows, se te autoconfigura. Y si no, lo configurás vos a mano de la BIOS. Seis. Por ejemplo, si encendés el PC, tenés que comprobar que en el teclado se encienda la luz indicadora de que lee, por ejemplo, el procesador. Cuando vos encendés un PC, te vas a dar cuenta, un PC, en este me refiero de un PC de escritorio, se te va a encender la luz indicadora, digamos, del teclado, del teclado numérico. Aquí está, teclado numérico, el único teclado numérico que cae. Esto, lo que hace es una verificación rápida, por ejemplo, del procesador. Si no te enciende, puede ser el procesador que esté jodido, que es muy raro. Pero, en el próximo tip, te voy a decir también que es lo más común que puede llegar a ser. Séptimo, como dije, la memoria RAM. Muchísimas veces, y me ha pasado y me sigue pasando, cuando no hay video, cuando encendés y el monitor está muerto, no hay señal, nada, es más, y el teclado tampoco responde, es porque hay una memoria o un banco de memoria que está estropeado. Entonces, en este caso, si tienes alguna memoria por ahí, lo mejor es cambiarla y verificarlo. Ocho, cambiar la tarjeta de gráfica. Si tenés una gráfica, por ahí, aunque no sea igual, puede ser superior o inferior, puedes cambiarla y si con esa gráfica te da señal, es porque efectivamente lo que se te jodió es la gráfica. Nueve, bueno, si tenés otro PC portátil, por ejemplo, puedes probarlo y de esa forma vas a verificar que no sea el monitor, porque quizás el PC está bien, el cable está bien, pero se te jodió el monitor del todo y por eso no capta la señal. Décimo, por ejemplo, cuando tenés dos monitores, encendés el PC, te aparece el logo de la marca de tu placa base o de tu portátil o lo que fuese, pero cuando carga Windows te queda sin señal, te aparece una como apagada y otra en negro. Bueno, ¿qué significa eso? Es que tenés el monitor principal apagado. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un monitor 1 y un monitor 2, tenés configurado que el monitor 2 es el principal. Bueno, si el monitor 2 está apagado, no se te va a mostrar en el 1, porque Windows no lo cambia solo. Entonces tenés que encender el monitor 2 para que puedas ver la pantalla de inicio de sesión. Es muy básico, ¿eh? Es muy básico, pero pasa muy seguido para la gente que no tiene mucha experiencia. No es nada. A mí en mis tiempos me ha pasado también. Y cosas también muy tontas. Pero bueno, todo se aprende. Hasta el video de hoy, gente. Espero que les haya servido, como digo siempre. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen un like si les sirvió. También me pueden dejar un comentario de qué quieren que hable sobre qué o si tienen alguna duda sobre informática, de lo que sea. Así que como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau.